¡Suscríbete! Traigo mi religión y mi esperanza Mezclada con mi tambor y mi melodía Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma De toda mi cubanía, cubano soy de pura sepa Y mis raíces las defiendo con la vida, cubano soy Y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida Vengo de donde el sol calienta la tierra La tierra donde nací, donde viviré Por eso te traigo ahora mi canción Para que sepas el porqué A mí me dicen Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a Marecí la prosa de Guillén Busca una guayabera con un sombrero de guano Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que haber vivido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Un cubano de verdad De la vida por su tierra Vive de frente y derecho Preparado por tu padre Y a su bandera se aferra Nadie baila como yo Nadie goza como yo A mí me dicen Cuba Cuba me llamo yo Así me dicen amigos Nadie baila como yo Nadie goza como yo A mí me dicen Cuba Cuba me llamo yo Mano pa' arriba Cuba Nadie baila como yo Nadie goza como yo A mí me dicen Cuba Cuba me llamo yo Ese soy yo Nadie baila como yo Nadie baila como yo Nadie goza como yo A mí me dicen Cuba Cuba me llamo yo Lo que digan lo que digan Juana Y bueno siempre seré Desde la historia de Marecí Siempre te depende A que el mundo esté como este Y la calle va a quedar Juana sigue bailando Juana 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 Arriba tú Vengo de la Habana Soy de primera Porque me pongo sombrero de vuelo Y llevo una huella vera ¿Quién es lo que hay? Vengo de la Habana Soy de primera Porque te canto de corazón De una manera sincera ¿Quién es lo que hay? Vengo de la Habana Soy de primera Que no se pone la china grande Soy de primera Que es como dice Que es como dice la verdad Soy de primera